Sí, sí, está bien, pero posiblemente en esa comprobaron otra cosa que no comprobaron en esta. Así es. ¿No? Es tan simple. Dijeron que San Buencio era mala leche y Briseño no. En esa seguramente lo habrán juzgado de esa manera. Yo creo que también el informe arbitral por ahí pudo haber incidido en que manifestara el juez. Realmente no lo hemos visto. Que no hubo alevosía, que él no apreció alguna mala fe y por eso también se apoyaron en ahí. ¿El jugador aprende de este tipo de cosas? Sí. Yo creo que a él, y más a él, no un jugador tan emotivo como él, tiene que aprender. ¿A ti te pasó, Fernando? Me pasó en su momento, sí. ¿Y aprendiste? Por supuesto, creo que te sirve. Te sirven muchas cosas. ¿Cómo? Pues analizas el poder jugar con tan intenso. ¿Tan acelerado? Tan acelerado, o sea, son cosas que maduras. ¿Pero a ti no te expulsaron? No, a mí no me expulsaron. Acá sí lo expulsaron, ni te suspendieron. Ni me suspendieron. Acá hay una expulsión, una suspensión que le puede ayudar a tener madurez al jugador. Tú tuviste que madurar con la situación partido a partido. Es que se ve claramente, lo comentó Ruso ayer, se ve claramente cuando un jugador, al menos yo así lo pienso, va de mala fe contra alguien. Yo sí te quiero dar ahorita un sopetazo, y desde mala fe te lo doy. ¡Dáselo! Si es un accidente, dale, dale. Si es un accidente, dale, te apoyamos. ¡Dáselo, dáselo! ¡Dáselo! Eso sería ya con mala intención. Yo por el programa y por ti pongo las dos mejillas, Fer. ¡Dáselo! 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 Ya quedó mal que no lo haya pegado. Por si quieres sacar algún coraje que traigas conmigo. Te traigo dos, tres cositas ahí, pero no, no es el momento. No es el momento, te espero. ¡Órale! 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 Yo nada más digo, por si quieres, estoy puesto. A mí ya me dio el personaje. ¡Qué lástima! Que yo no estaba hoy sentado en esa silla. Pero ya ves cómo lo regoleaba en un minuto, no esperaba ni un segundo. ¿Tú tienes a tu André para ese tipo de cosas? No, bueno. ¿Tú tienes a tu André para ese tipo? No, vos también alguna vez te va a tocar alguna. Un planchazo acá en la cara. Y después pido perdón. ¿Y aprendiste después de eso? ¿O pido bar? ¿Aprendiste algo después de haber cacheteado a André un día? Sí, que tengo que levantarme más seguido. ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, claro! ¡No, no! Definitivamente. Sí. Lo que pasa es que a veces, viste, me mandan la orden de que no, tranquilito, nene. Digo, bueno, me quedo sentado. ¿Cómo está el Cruz Azul? El Cruz Azul está después de este partido, me imagino, con dudas, con esa situación de que no ha ganado con su nuevo técnico, pero con unas intenciones, un ánimo y unas ganas de, en este partido, levantar para buscar la calificación. ¿Y eso quién te lo dice? Contra la América. Mi corazonada, mi gran corazonada. ¡Ah, tu corazonada! ¡Dale la corbata! ¡Tu corazonada! ¡Hoy, hoy! ¡Hoy! 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 ¡Hoy!